... Pasado y futuro se dan la mano en Linares... ...en el proceso de digitalización del León de Cástulo... ...un proceso que se lleva a cabo en el mismo museo... ...donde se expone esta importante pieza de la época romana... ...a cargo de los técnicos del Centro Tecnológico Metalmecánico... ...y del Transporte. "...por medio de un escáner, un láser... ...estamos tomando datos... ...para luego poder realizar una ingeniería inversa del León... ...con lo cual poderlo reproducir... ...y poder hacer una reproducción, una copia exacta". Se trata de una pieza de más de un metro de largo... ...del siglo II a.C., considerada como la mejor conservada... ...de la península ibérica... ...y que el Ayuntamiento de Linares... ...pretende convertir en símbolo de la ciudad... ...a través de la reconstrucción de réplicas exactas... ...y como copia de seguridad... ...ante posibles deterioros mediante técnicas 3D. "...se reproduce la superficie... ...lo más atado posible al modelo obtenido... ...y una vez esa superficie se reproduce... ...se obtiene el sólido, el modelo sólido... ...que ya es portable a cualquier programa de control numérico... ...y con ese programa se puede fabricar en cualquier centro de mecanizado... ...en cualquier material posible". Uno de los proyectos es que con el trabajo de digitalización... ...se coloquen réplicas en el lugar en el que se encontraron... ...en el yacimiento arqueológico ibero-romano de Cástulo. "...hacer una réplica de la pieza, ilustrar el propio sitio... ...dejar huérfano de ese hallazgo escultórico... ...que nos permite comprender el lugar concreto". La prestigiosa revista National Geographic... ...se hizo eco del hallazgo de este león... ...y anteriormente ya lo hizo del descubrimiento... ...en este yacimiento del Mosaico de los Amores... ...destacándolo como uno de los hallazgos arqueológicos mundiales... ...más importantes de 2012. Gracias.